El asesinato de Tatiana Paola Pozo Espitia ha causado reacciones en diversos sectores. Luego de conocerse que la víctima, quien aspiraba en lista cerrada al Consejo Municipal del Copa y Cesar por el Partido Colombia Justa y Libre, era además líder y trabajaba en una labor social y humanitaria con víctimas del conflicto armado. El crimen que está siendo investigado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía fue rechazado por la Red Nacional en Democracia y Paz. Mediante comunicado se pronunció. En la misión indica que la mujer de 36 años, madre de tres hijos, estaba comprometida con la ayuda humanitaria a personas vulnerables y víctimas del conflicto armado interno que continúa sufriendo el país. La señora Pozo tenía un gran sentido social y don de gente. Era muy querida en su municipio que hoy ve caer a una de sus más importantes lideresas. La vida es el don más precioso con el que contamos. Acabarla riñe en las más profundas entrañas de la sociedad. Quienes atentan contra la vida de una persona están atentando contra toda la sociedad. Quienes vivimos y nos desarrollamos en una familia, en una comunidad, en un pueblo o ciudad, en fin, en cualquier lugar, debemos levantar nuestra voz y nuestra radical exigencia a que cese la muerte, los atentados y las amenazas. Que se respete la vida y sobre todo, otro asunto. En una sociedad que se precia de tener un estado social de derecho, tenemos la obligación y el deber de exigir al estado la protección de los ciudadanos, como también cuando se han producido hechos lamentables como el presente, una investigación pronta y un castigo ejemplar a los perpetradores de la muerte. Lamentablemente, encontramos un estado incapaz en la protección de la ciudadanía común y corriente y lenta a la hora de encontrar y juzgar a los victimarios, explica el oficio. En la clínica del Cesar permanece estable, Wilson Antonio Ortega, de 41 años, uno de los testigos oculares del asesinato de la víctima, quien resultó herido. Según se conoció, el afectado recibió dos impactos con arma de fuego. Al parecer, uno de los proyectiles le afectó un órgano vital y al mismo día del ataque fue intervenido quirúrgicamente. Tres menores de 19, 14 y 12 años lloran inconsolables la muerte de su madre. Ella asumió toda la responsabilidad de la crianza desde el pasado mes de septiembre que fechizó el padre de sus hijos, ultimado a bala cuando se encontraba barriendo la terraza del ancianato donde laboraba. Hasta el momento, se desconocen las causas del homicidio y los investigadores judiciales mediante las pesquisas tratan de establecer si estos dos crímenes tienen alguna relación. Sus exequias se realizarán el día de mañana en la región que la vio morir, acompañada de sus familiares y de sus seres queridos, quienes se encuentran compungidos por su inesperado desenlace. ¡Suscríbete al canal!